El Instituto Nacional de Salud ha iniciado un estudio para determinar los efectos a largo plazo del COVID-19. Con los resultados de ese trabajo se espera, entre otras cosas, poder mejorar las iniciativas de recuperación luego de superar la enfermedad y entender por qué algunas personas tienen síntomas prolongados después de haber superado una infección con el virus. En inglés se le conoce como long haulers del coronavirus. El estudio de 470 millones de dólares incluye más de 100 investigadores de más de 30 instituciones diferentes. Los científicos van a trabajar durante los meses próximos para determinar las causas del COVID-19 de larga duración y dar con las tan necesarias respuestas para prevenir esta condición. Los estudios incluirán varios segmentos de la población adulta, así como mujeres embarazadas y también menores de edad. La iniciativa está financiada con el dinero del Plan de Rescate Económico 2021 por la pandemia. Será importante, Nacho, ver exactamente cuáles son esas secuelas que deja el coronavirus, una enfermedad que obviamente estamos estudiando en tiempo real. Efectivamente y con un récord impresionante. Los científicos esos que regularmente en los países, no todos por supuesto, pero en muchos no son reconocidos como se merecen, hoy están haciendo la diferencia para entender lo que nos ha pasado en el último año y medio. Hacemos una pausa.